En la cara A queremos representar toda la contaminación que se está generando por la actividad humana, la cual daña el planeta en el que vivimos y en el que vivirán futuras generaciones. Con la cara B queremos representar que tenemos que reciclar para evitar contaminar más de lo que ya está el planeta y que debemos ser conscientes del daño que le estamos causando. Gracias por ver el video.